Cuando pa Chile me voy, cruzando la cordillera Cuando pa Chile me voy, cruzando la cordillera Latte el corazón contento, una chilena me espera Latte el corazón contento, una chilena me espera Y cuando vuelvo de Chile, entre cerros y quebrada Y cuando vuelvo de Chile, entre cerros y quebrada Latte el corazón contento, pues me espera una cuyana Latte el corazón contento, pues me espera una cuyana Viva la chicha y el vino, viva la cueca y la zamba Dos puntas tiene el camino, y en las dos alguien me aguarda Dos puntas tiene el camino, y en las dos alguien me aguarda Yo bailo la cueca en Chile Y en cuyo bailo la zamba Yo bailo la cueca en Chile Y en cuyo bailo la zamba En Chile con la chilena Y con la otra en Calingasca En Chile con la chilena Y con la otra en Calingasca Vida triste, vida alegre Esa es la vida de arriero Vida triste, vida alegre Esa es la vida de arriero Ven y estás en el camino No es al fin del sendero Ven y estás en el camino Reza al fin del sendero Viva la chicha y el vino, viva la cueca y la zamba Dos puntas tiene el camino, y en las dos alguien me aguarda Dos puntas tiene el camino, y en las dos alguien me aguarda Vale la chicha y el vino, que es un pan柄